Aún las grandes personalidades pueden llegar a tener grandes conflictos, grandes problemas de confianza en Dios. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Ya estamos en Segunda de Reyes, capítulo 18, y hoy vamos a ver un versículo que nos puede llegar a bendecir. Espero que me acompañes hasta el final, pero un poco el resumen de este capítulo. Como lo dice la reina Valera, por ejemplo, lo tenemos bastante explícito, reinado de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Bueno, en el versículo 1 nos dice claramente, dice, En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y llegó a reinar 29 años. Es bastante años, obviamente, para aquellos normalmente de Israel, que a veces eran siete días, o a veces meses, por ejemplo, un año. ¿Pero por qué? Porque era donde más abundaba el pecado. No, Judá no estaba exento, sino que tenía pecados igual, de esa misma manera, o de esa misma forma, Judá también seguía sus caminos, como en el rey que estuvimos viendo anteriormente. Ahora, vamos a ver acá un aspecto que me llama la atención, quizás como en el resumen. En el versículo 4 dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, y los hizo pedazos, dice. La serpiente, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en su momento. ¿Se acuerdan de aquella serpiente que todos eran picados, ellos tenían que ver? Era una simbología, era un momento nada más, no era para hacerle culto. Este es el problema del hombre. Trata de sustituir a Dios por algo que puede ver y tocar. Entonces, vemos acá el problema que se llega a dar siempre, que deseamos, o las personas nos dicen, si yo no lo veo, yo no voy a creer en Dios. Lógicamente, no lo va a poder ver. La Biblia dice que aquel que no podemos ver a Dios, sin santidad podemos ver a Dios. Y acá, ahí va a ser hasta el punto que nosotros estemos glorificados, si no en el momento moriríamos, por su santidad, obviamente. Ahora, fíjate bien, la serpiente ya había llegado a ser a un punto del culto, o la adoración que le habían llegado a dar, que era extremo realmente, era algo ya vergonzoso, algo que Dios había utilizado solamente para un referente en un momento de que verla, por ejemplo, y así sanar. Y es como cuando nosotros podemos volver hacia Cristo Jesús y saber que en Él somos sanados, en sus llagas somos sanados. Así, la misma manera se iba a ver cuando Él iba a estar en el Golgotha. Pero, ellos decidieron seguir adorándole y eso estaba incorrecto. Bueno, Él lo quitó. Después está la caída de Samaria, ya venía anunciada. Era una caída que Dios dice, no quieres entender, te entrego a tus enemigos. Y ahí es un poco, hay gente que me ha dicho, no, pero esos son los versículos inconstantes de la Biblia, los versículos que no deberían de estar, porque ¿cómo Dios va a entregarlo? Ok, pero es una corrección también. Si nosotros corregimos a nuestros hijos, si nosotros damos corrección correspondiente en el momento que ellos están mal, ¿cuánto Dios no con nosotros? Y uno puede decir, bueno, pero Dios, entonces, ¿por qué no nos cambia a Él? Porque, si no, seríamos robot. Entonces, fíjate bien, acá hay una corrección. Y después llegamos al momento de Sanáquerib invade a Judá. Y hay todo un proceso y ahí ellos confiaron en Egipto. Miren acá, dice el versículo 21, dice, He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Pero me gusta una pregunta que lanza estas personas, o el copero, o estas personas que el rey de Sanáquerib envía para Ezequías, por ejemplo. Y mira lo que dice en el versículo 22. Y me dice, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho Judá a Jerusalén delante de este altar, adorará en Jerusalén. Perdón, en el versículo 19 realmente es que es donde está la pregunta. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Un inconverso, alguien que no conoce a Cristo, alguien que no conoce a Dios, puede llegar a preguntarnos, ¿en realidad confías en Dios? Pero tu confianza no es en Él. No es que él estaba buscando que ellos confiaran verdaderamente en Dios, sino que le sorprendía ver cómo alguien que decía que confiaba en Dios, no confiaba en Dios. Era para hacerlo avergonzar. De la misma manera Satanás hace con nosotros. Cuando nosotros decimos, Él nos dice una verdad, somos pecadores, sos un vil pecador. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, Él no nos está buscando llevarnos a los pies de Cristo, nos está buscando humillarnos. Hay personas que han venido a ti y te han dicho, ¿tú confías en Dios para humillarte directamente? Ahora, hay dos aspectos importantes. Nosotros podemos confiar y seguir confiando, y esa persona aunque nos diga eso, nosotros estamos firmes. O quizás tiene un cierto grado de verdad, que tú estás diciendo que confías en Dios, pero estás alejado de confiar en Él. Diciendo que yo confío en que Él proveerá, que Él será mi Salvador, que Él me ayudará, pero tus hechos no confían, no demuestran plenamente. Tú tomas la tajada que te corresponde. Cada uno va a saber cómo está en este momento. Lo importante de ahora en adelante es que mi confianza esté en el Señor. Hay una canción que no voy a cantar porque no soy muy buen cantautor, pero dice, mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Puedes cantar tú diariamente, mi esperanza está en el Señor y yo confiaré en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo seguiré confiando en Él. Yo te animo que tú puedas confiar. Yo te animo que aunque vengan los momentos difíciles, diga, Señor, tú me proveerás, tú serás mi fiel cuidador, no temeré mal alguno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios te bendiga, que Dios obre en tu vida y siga ampliando cada día más. Que tú sigas ampliando más el conocimiento de la palabra en tu vida. Que Dios obre en ti. Bueno, si te ha gustado este video, puedes hacer algunas cosas. Me gusta, un comentario, puedes también compartirlo. Y lo mejor, suscríbete al canal y puedes seguir viendo acá más videos. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana, que seguimos descubriendo un versículo más. Dios te bendiga y un capítulo más también, perdón. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chau, chau.